Hola, te damos la bienvenida a tu portal Gopco Territorial. En este tutorial aprenderás a mantener filtros activos en gestión y consultas de PQRDS. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. Después escribe tu correo electrónico, contraseña, completa el CAPTCHA y haz clic en Únete. Una vez logueado, dirígete al menú Administrador haciendo clic en el botón Administrador, ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio encima del buscador. Allí ingresa el ítem llamado Gestión de PQRDS y filtra el rango de fechas, tipo de solicitud y o estado, luego da clic en Buscar. Enseguida puedes ver o gestionar la PQRDS. Una vez revisada la solicitud requerida, puedes regresar al menú dando clic en X o en el botón atrás del navegador. Puedes visualizar los últimos filtros realizados en la sección. Los filtros se reinician automáticamente al dar clic en botón Limpiar filtros. Hemos aprendido a mantener filtros activos en gestión y consultas de PQRDS. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal Gopco Territorial.